Me trajeron de regalo un patito juguetón Con un moño en su piquito y con un gran corazón Me despierta en la mañana y su cuacua es mi reloj Cuando me voy a la escuela siempre él me dice adiós Se oye por toda la casa y se enteran los vecinos Y es que siempre está contento, mi patito muy travieso y juguetón En la noche y en el día, de cuando viene mi tía Y nos pone muy contentos, mi patito siempre está de vacilón Un día se escondió el patito en el refrigerador Lo sacamos congelado pero pronto despertó Ese mismo día en la noche se peleó con un ratón Lo dejó tan enojado que buen susto se llevó Se oye por toda la casa y se enteran los vecinos Y es que siempre está contento, mi patito muy travieso y juguetón En la noche y en el día, de cuando viene mi tía Y nos pone muy contentos, mi patito siempre está de vacilón Se oye por toda la casa y se enteran los vecinos Y es que siempre está contento, mi patito muy travieso y juguetón En la noche y en el día, de cuando viene mi tía Y nos pone muy contentos, mi patito siempre está de vacilón ¡Suscríbete al canal!